Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sarai de Kiyomi Queens y el día de hoy les voy a enseñar el coro de la coreografía de Oh My Girl, Dun Dun Dance. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de ellos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y etiquetarnos en tu Dance Cover si este tutorial te es de ayuda. En la parte superior derecha te dejaré el video en velocidad normal para que puedas practicarlo. No olvides que este tutorial está en miro, así que solo debes seguir. ¡Empecemos! Vamos a empezar con nuestro cuerpo diagonal hacia la izquierda y vamos a dar dos saltitos. El primero sobre nuestro pie izquierdo. Un, levantando el derecho y pisamos dos y el segundo sobre nuestro pie derecho. Repetimos, siete, ocho, diagonal hacia la izquierda. Un y dos, tres, pisamos con los pies separados preparándonos para saltar. Tres, tres y cuatro, saltamos con los pies hacia atrás y en el cuatro caemos. Repetimos, siete, ocho, un y dos, tres y cuatro. Al mismo tiempo con las manos, en el un vamos a subir el brazo izquierdo. Un, y lo vamos a bajar por delante. Un, y dos, el derecho, tres y los vamos a subir a la altura de la carita con las palmas viendo hacia el frente. Cuatro. Bajamos los brazos el izquierdo adelante y el derecho atrás con las palmas viendo hacia abajo. Repetimos, siete, ocho, un, izquierdo, dos, derecho, tres y cuatro. Todo junto brazos y pies. Siete, ocho, un y dos, tres y cuatro. Una vez más. Siete, ocho, un y dos, tres y cuatro. En el cinco vamos a colocar nuestros brazos a esta altura. La mano izquierda debajo del codo derecho y la mano derecha con puño. Y vamos a girar la mano derecha hacia afuera. Hacia afuera. En el cinco. Cinco. Cambiamos. Seis. Siete. Ocho. Cuatro veces. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y al mismo tiempo con los pies, en el cinco vamos a saltar sobre nuestro pie derecho levantando el izquierdo. Cinco. En el cinco y vamos a bajar el pie y levantarlo otra vez. Entonces, un, dos, tres, cuatro, cinco. Piso y levanto. Seis. Piso y levanto. Siete. Piso y levanto. Ocho. Y en el ocho y, en vez de tocar el suelo, vamos a patear hacia adelante. Ocho y uno. Y vamos a bajar con las rodillas hacia afuera. Contando después del tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Pateamos. Y uno. Llegamos a esta posición. Todo junto brazos y pies. Después del tres y cuatro. Cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Y uno. Un poco más rápido. Tres, cuatro. Cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Y uno. Y en el uno. Y cuatro. Y cuatro. Vamos a llevar las rodillas hacia adentro, afuera, adentro, afuera, adentro y afuera. Entonces después del ocho. Y uno. Y dos. Y tres. Y cuatro. Hasta el número cuatro. Y al mismo tiempo con nuestras manos. Después del cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. En el y del ocho vamos a bajar la mano derecha al costado del cuerpo. Y la mano izquierda va a bajar y va a volver a subir hasta que toquemos con nuestra mano nuestra cabeza. En el uno. Entonces. Y cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Y bajamos. Uno. Y en el uno vamos a empujar nuestra cabeza hacia la derecha. Un. Y dos. Cambiamos. Tres. Y cuatro. Ocho. Y bajamos brazos. Un. Y dos. Y tres. Y cuatro. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Todo junto brazos y pies. Desde cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Pateamos y bajamos brazos. Y uno. Y vamos a llegar a esta posición. Con las rodillas hacia afuera. Un. Y dos. Y tres. Y cuatro. Vamos a llevar la cabeza a la derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Repetimos. Cinco. Y seis. Y siete. Y ocho. Y un. Y dos. Y tres. Y cuatro. En el cinco. Seis. Vamos a dar cuatro pasitos. Empezando con nuestro pie derecho. Cinco. Y. Seis. Y. Y vamos a llevar la cadera al mismo lado que pisemos. Entonces vamos aquí en el cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Derecho. Izquierda. Derecho. Izquierda. Y al mismo tiempo con las manos, después del cuatro, en el cinco, vamos a sacar la mano derecha y bajar la izquierda. Cinco. Y. Con las palmas viendo hacia arriba. Cinco. Seis. Y. Las guardamos y vamos a terminar con las manos cruzadas delante del cuerpo. Repetimos. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Junto con los pies. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. En el siete vamos a inclinar nuestro cuerpo hacia adelante y vamos a colocar nuestras manitos al lado de la carita formando conejitos con las manos. Y vamos a llevarlos hacia arriba y hacia abajo. Siete. Y en el ocho saltamos con los pies juntos y los brazos a los costados. Ocho. Repetimos. Desde el cuatro, cinco y seis y siete, ocho. Repetimos la primera parte contada. Cinco, seis, siete, ocho. Un y dos. Tres y cuatro. Cinco y seis y siete y ocho. Y. Un y dos y tres y cuatro. Cinco y seis y siete, ocho. Tres, siete, ocho. Un y dos. Tres y cuatro. Tres y seis y cinco y cinco y ocho. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Tres y seis y cinco y ocho. Tres y cuatro. Continuando después del cinco y seis y siete ocho. En el ocho y vamos a subir un poquito nuestro pie izquierdo. Ocho y. Y en el un y vamos a intercambiar pies. Un y. Vamos a hacerlo saltado. Cinco, seis, siete, ocho. Y. Un y dos. Y vamos a pisar con el pie izquierdo llevando también la cadera al lado izquierdo. Repetimos. Siete, ocho y. Un y dos. Y al mismo tiempo con las manos. Después del cinco y seis y siete ocho. Vamos a llevar la mano derecha de esta forma. Un y. Hacia abajo. Un y. Con las palmas viendo hacia abajo y van a acabar cruzadas. Y en el dos las vamos a abrir. Dos. Inclinando el cuerpo hacia la derecha. La izquierda debe estar diagonal hacia arriba. La derecha diagonal hacia abajo. Repetimos. Siete, ocho. Un y. Dos. Todo junto brazos y pies. Siete, ocho y. Un y. Dos. En el tres vamos a juntar nuestro pie derecho al izquierdo. Tres. Flexionando rodillas y llevando nuestro cuerpo en dirección hacia la izquierda. Colocamos nuestras manos con las palmas viendo hacia abajo y una encima de otro. Tres. Nos preparamos para saltar. Y en el cuatro saltamos. Tres. Y cuatro. Y cuatro. Girando hacia la izquierda. Te voy a mostrar este paso de frente para que luego lo podamos hacer girando. Entonces siete, ocho y. Un y. Y dos. Tres. Juntamos nuestro pie derecho al izquierdo. Tres. Nos preparamos para saltar. Y cuatro. Saltamos. Una vez más. Siete, ocho y. Un y. Dos. Tres. Y cuatro. Y esto lo vamos a hacer girando hacia el lado izquierdo. Siete, ocho y. Un y. Dos. Tres. Y cuatro. En el cinco, seis, siete, ocho vamos a repetir los mismos pasos que hemos aprendido. Cinco y. Seis. Y. Siete. Ocho. Te voy a mostrar de frente para que luego lo hagamos de costado. Hemos llegado en el cuatro. En el cinco saltamos dos veces con nuestros pies. Cinco. Y. Seis. Y. Y en el siete vamos a pisar con el derecho. Siete. Y ocho. Vamos a ir juntando el izquierdo al derecho. Repetimos. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Pisamos. Y ocho. Juntamos el izquierdo al derecho. Y con las manos. Estamos aquí en el tres. Cuatro. Cinco. Hacia afuera. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y en el ocho vamos a juntar las manitos a la altura del ovo izquierdo. Repetimos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Todo junto brazos y pies. Desde el tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Jalamos nuestro pie. Ocho. Una vez más. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Y esto lo vamos a hacer del costado. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Y en el siete ocho vamos a girar hacia el frente. Repetimos un poco más rápido. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. En el un vamos a bajar nuestros brazos diagonal hacia la derecha. Un. Y. Subimos. Dos. Diagonal. Y. Subimos. Tres. Y. Cuatro. Tenemos que formar un infinito. Repetimos. Siete. Ocho. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y al mismo tiempo con nuestros pies vamos a saltar con los pies separados en el punto. Y tenemos que saltar con un pie recto y el otro diagonal hacia afuera. Tres. Siete. Ocho. Uno. El pie que está hacia afuera diagonal tiene que tocar el talón. El talón en el suelo. Y el otro pie. Y el otro pie tiene que estar la punta en el suelo. Entonces. Siete. Ocho. Uno. Y. Saltamos al centro. Dos. Esta vez cambiamos. Este está recto y este está diagonal. El que está diagonal tiene que estar con el talón en el suelo. Y el otro tiene que estar con la punta en el suelo. Repetimos. Siete. Ocho. Uno. Y. Al centro. Dos. Y. Al centro. Tres. Cambiamos. Y. Cuatro. Y. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda. Repetimos. Siete. Ocho. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Todo junto brazos y pies. Siete. Ocho. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Un poco más rápido. Siete. Ocho. Uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. En el cinco vamos a cambiar de dirección. Apoyando todo nuestro peso sobre el pie izquierdo. Seis. Siete. Y. Ocho. Y vamos a dar tres pasitos. Derecho. Izquierdo. Derecho. Repetimos. Siete. Ocho. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Cambiamos de dirección. Seis. Siete. Y. Ocho. Y al mismo tiempo con nuestras manos. Después de ocho. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. En el cinco las vamos a colocar delante de los ojitos. Cinco. Adentro. Afuera. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Y. Y en el siete y las subimos. Ocho. Las vamos a bajar al costo de la cabeza con las palmas viendo hacia afuera. Repetimos. Siete. Ocho. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Todo junto brazos y pies. Tres. Y. Ocho. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Y. Ocho. Una vez más. Ocho. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Repetimos la segunda parte con tal. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Y. Una. Y. Dos. Tres. Y. Cuatro. Cinco. Y. Seis. Y. Siete. Ocho. Una. Y. Dos. Y. Tres. Cuatro. Cinco. Y. Siete. Ocho. 5, 6, 7, 8 En el 1, 2, 3, 4 vamos a saltar 4 veces con nuestros pies juntos y llevando la cadera hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 Y vamos a colocar nuestras manos al costado de la cabeza. Y esto lo vamos a hacer girando. 7, 8 1, 2, 3, 4 El primero va a ser diagonal hacia la izquierda. El segundo a la izquierda, pero tenemos que seguir mirando hacia el frente. El tercero diagonal a la derecha, pero hacia atrás. Y el último hacia el frente. Entonces, 7 y 8 1, 2, 3, 4 En el 5 vamos a separar nuestro pie derecho. 5, 6 Nos vamos a saltar hacia el lado derecho. 6, 7 Al lado izquierdo, 8 Juntamos el pie derecho al izquierdo. Entonces, 3, 4 Y al mismo tiempo con las manos, estamos aquí en el 4, en el 5 las vamos a colocar en puño. Y vamos a llevar los puños hacia atrás de la cabeza. 5 Y adelante, 6 Y en el 6 van a llegar a la altura de los hombros. Y vamos a girar un poco las muñecas. 3, 4 Giramos hacia atrás. 5 Giramos adelante. Y 6 Llegan. Una vez más. 3, 4 5 Y 6 7 Se quedan 8 Guardamos los brazos. Todos juntos brazos y pies desde el 8. 1 2 3 4 5 Separamos el pie Y 6 Llegamos. 6 7 8 Y hay un detalle con la cabeza. En el 5 Y 6 Vamos a inclinar la cabeza hacia la derecha y hacia atrás. 6 7 Junto con la cadera. Derecha hacia atrás. Izquierda hacia atrás. Repetimos. 3 4 5 Y 6 7 8 Guardamos los brazos. En el 1 vamos a estar intercambiando pies. Primero sobre nuestro pie izquierdo levantando el derecho. 1 Y vamos a levantarlo hacia la derecha. 7 8 1 Y Intercambiamos 2 Y en el nivel 2 saltamos sobre nuestro pie izquierdo. Repetimos. 7 8 1 Y 2 Y Un poco más rápido. 7 8 1 Y 2 Y En el 3 y 4 intercambiamos. Es decir que piso y levanto. 3 De esta forma. 3 Y 4 Una vez más. 7 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y al mismo tiempo con nuestras manos las vamos a subir al lado izquierdo del cuerpo con las palmas viendo hacia adelante. Y las vamos a elevar hacia la derecha. 1 Y 2 Y Y las dejamos al lado derecho. Repetimos. 7 8 1 Y 2 Y Y en el 3 y 4 las llevamos hacia la izquierda. 3 Y 4 Y se quedan al lado izquierdo. Repetimos. 7 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 Todo junto a brazos y pies. 7 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 Un poco más rápido. 7 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 En el 5, 6, 7 vamos a patear 3 veces con nuestro pie izquierdo. Estamos aquí en el 4. 5 6 7 8 Juntamos el izquierdo al derecho. Tenemos que dibujar más o menos unos círculos con el pie. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al mismo tiempo que hagamos esto, vamos a saltar sobre nuestro pie derecho. 5 5 Y 6 Y 7 Y 8 Es decir que, pateo, salto, pateo, salto, pateo, salto. Repetimos. Desde 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 5 Y 6 Y 7 Y 8 Juntamos el izquierdo al derecho. Y al mismo tiempo con las manos, después del 1 y 2 y 3 y 4, vamos a lembrarlas hacia arriba y hacia adentro. 5 6 7 8 Con puño Estamos acá en el 1 y 2, 3 y 4, con puño, 5, hacia arriba y hacia adentro. 6 7 8 Las bajamos con las palmas viendo hacia abajo y una mano sobre otra. Una vez más. 1 Y 2 3 Y 4 5 6 7 8 Todo junto, brazos y pies. Desde 1 Y 2 Y 3 Y 4 5 Y 6 Y 7 8 Y vamos a llegar con las rodillas seleccionadas y nos vamos a sentar un poquito. 8 Repetimos la tercera parte contando. Desde 5 Y 6 Y 7 Y 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 5 Y 6 7 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 5 Y 6 Y 7 Y 8 5 5 6 Y 7 Y 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 5 6 7 8 1 Y 2 Y 3 Y 4 5 Y 3 Y 7 8 1 Y 2 Y Continuando después de 5 6 7 Y 8 En el 1 2 3 4 Vamos a dar 4 saltitos con los pies juntos llevando la cadera hacia la derecha. Pero esto lo vamos a hacer con las rodillas seleccionadas. 1 2 3 4 Y vamos a girar hacia la izquierda. Entonces 8 1 2 3 4 En el 5 6 7 8 Vamos a repetir los mismos pasos que hemos aprendido. 5 Y 6 7 8 Juntamos el pie derecho y bajamos brazos. Repetimos. 7 8 1 2 3 4 5 Y 6 7 8 En el 1 vamos a dar un paso con nuestro pie izquierdo. 1 Y vamos a llevar la cadera al lado contrario, es decir, al lado derecho. 7 8 1 2 Pisamos con el derecho y vamos a la cadera al lado izquierdo. 3 4 Piso, cadera al lado contrario. Piso, cadera al lado contrario. Piso, cadera al lado contrario. Entonces 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Hasta el número 7. En el 8 vamos a pisar con el pie derecho. 8 1 Y en el 1 vamos a quedarnos en esta posición. Pie recto y rodilla flexionada. Repetimos. 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 Y al mismo tiempo con nuestros brazos, después de 5 y 6, 7, 8, en el 1 vamos a llevar nuestra mano izquierda delante de la cadera. Y el brazo derecho lo vamos a subir encima de la cabeza. Y vamos a llevarlo derecha, izquierda, derecha, izquierda. 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Hasta el número 7. Y hay un detalle con la mano. Cuando llevamos el brazo a la derecha, el puño se va a quedar al lado izquierdo. 1 En el 2, cuando llevamos el brazo al lado izquierdo, el puño cambia de dirección. Es decir, la muñeca. 1 2 3 4 5 6 7 Entonces, 5 y 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 Todos juntos, brazos y pies. 5 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 En el 8 vamos a bajar el brazo derecho por acá. 8 1 Y vamos a llegar a esta posición apuntando con nuestro dedo índice al lado derecho. Diagonal hacia la derecha. Y con la mano izquierda vamos a sacar el dedo índice y el dedo gordo y nos vamos a colocar debajo de la carita. En el 1 2 Y en el 3 4 vamos a formar un corazón con los dedos y lo vamos a llevar hacia adelante. Repetimos. Repetimos. 5 5 Y 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 5 7 8 1 2 3 4 5 3 7 8 1 2 3 4 6 7 8 9 9 9 10 11 11 15 16 17 12